Se viene la última propuesta del año de Farmacia Anastasi. En el último programa del año, Farmacia Anastasi ofrece algunas de las fragancias de Antonio Banderas que se promocionan en el mundo. Y como dato ilustrativo, le decimos que la primera vio la luz en 1997, en tanto la más nueva, King of Seduction, es de 2014 y fue presentada en Argentina hace pocos días. Es una esencia de poderosos contrastes, intensa y enérgica, al tiempo que fresca y elegante, una sensual danza entre la fuerza y la delicadeza que transporta al reino de la seducción. Secret se inspiró en el mismo Antonio Banderas, porque es un verdadero seductor. ¿Pero revelaría Antonio su secreto tan fácilmente? The Golden Secret es una fragancia aromática especiada para hombres, con notas de salida de menta y manzana. La versión para ellas es oriental floral y salió al mercado en 2013. La fragancia Secret para hombres contiene canela, pomelo, pimienta, menta, notas amaderadas, almizcle y cuero. Her Secret es un Ode Toilet que data del 2012, con notas de flor de azahar, del naranjo amargo, toronja y fresa salvaje. Spirit for Men es una fragancia de la familia olfativa oriental para hombres, ganadora de dos premios. La fragancia contiene, entre otros, ámbar, patchouli, canela y almizcle. La versión para ellas, también premiada, fue lanzada al mercado en el 2005 con excelente aceptación. Blue Seduction encarna la fragancia de la frescura y la sensualidad y pertenece a la familia olfativa oriental. Lanzada al mercado en 2007, ofrece notas de salida de bergamota, grosellas negras, menta y melón. Finalmente, Mediterráneo y Diabolo son fragancias clásicas y contemporáneas, con un encanto natural, resultado de la madurez adquirida con los años. Esperamos que esta pequeña guía de fragancias de Antonio Banderas, de Farmacia Anastasi, le sea de utilidad a la hora de elegir un regalo.